Mis queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Hoy el Señor nos regala en su Palabra cómo quiere que nosotros seamos en la vida. Y pues pone la comparación, nos pone a los fariseos. ¿Y quiénes son los fariseos? Los que viven de la apariencia, de la hipocresía, los pecadores. Y el Señor le dice a sus discípulos, sean mejores que ellos. ¿Qué tan mejores somos nosotros unos con otros? Eso no nos tiene a nosotros que hacer superiores, nos tiene que hacer humildes y sencillos. Pero muchas veces nosotros caemos en el error de poder compararnos y de poder entonces conformarnos de cómo somos. Pues yo no estoy tan mal como está aquel. Pues yo no estoy viviendo tan peor como puede vivir aquel hermano que vive en la lujuria, que vive en el pecado, en cualquier otro pecado. Por eso hoy nosotros el Señor quiere que seamos mejores. Pero mejores significa ser buenos. No olvides celebrar esta Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Peque, Peque, Dios mío, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para alcanzar la conversión, esté con todos ustedes. Hoy, hermanos, en esta Eucaristía, pidamos al Señor por quienes nos persiguen, por quienes nos hacen la vida, como decimos criollamente, de cuadritos, por aquellos que nos hacen perder la paz, nos hacen pecar. Pidamos al Señor por ellos, que el Señor se apiade y tenga misericordia de todos y que a nosotros nos dé la prudencia, la sabiduría para sufrir con paciencia los defectos de estos hermanos. Queridos hermanos, en silencio vamos a reconocer nuestros pecados. También reconozcamos a lo mejor que le hemos hecho la vida imposible a otros, que hemos murmurado, criticado, que nos hemos burlado, que hemos hecho incluso lo que hoy llamamos el bullying a otras personas. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, 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 ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mi Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos, concede, Señor, a tus fieles, prepararse adecuadamente a la celebración pascual para que asumamos seriamente la mortificación corporal y que su fruto aproveche para el bien de todos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchamos atentos la palabra de Dios. Del libro de Ezequiel Así dice el Señor Dios Si el malvado se convierte de los pecados cometidos y guarda mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se le tendrá en cuenta los delitos que cometió, por la justicia que hizo vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del Señor, y no que se convierta de su conducta y que viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, imitando las abominaciones del malvado, ¿vivirá acaso? No se tendrá en cuenta la justicia que hizo por la iniquidad que perpetró y por el pecado que cometió morirá. Comentan, no es justo el proceder del Señor. Escuchen, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿Y no es injusto el proceder del que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió, y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela a la aurora. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, No matarás, y el que mate será procesado. Pero yo les digo, Todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces, vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida. Mientras vas todavía de camino, no sea que te entregue al juez, el juez al aguacil, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, sabemos cuán mejores queremos ser a diferencia de los fariseos, de los hipócritas. Hoy te pedimos que ese ser mejor que los demás no sea para vanagloriarnos y llenarnos de orgullo, sino que sea para dar testimonio de ti. Oh Espíritu Santo, tú conoces y sabes los nombres de aquellos que hoy son contrarios a cada uno de nosotros. Suplicamos tu sabiduría para que con ella podamos sufrir con paciencia de sus errores y así podamos reconciliarnos con ellos, amarlos y tener amor, compasión, misericordia con cada uno de ellos. Amén. Este tiempo de la cuaresma es un tiempo privilegiado para todos nosotros. Lo decía el miércoles de ceniza, es un tiempo en el que pues dejo a revisarme, ¿por qué no he podido vencer, dominar esta tentación? ¿Por qué caigo tan fácil en ella? ¿Por qué me cuesta tanto? Y si hay una de las cosas que pudiéramos vivir nosotros constantemente en contra de lo que lo es la vida, la gracia de Dios, es el amar a nuestros hermanos. Y fíjese que cuando nosotros tenemos esas actitudes contrarias, esas actitudes de rechazo, de discriminación, de soberbia contra aquellos que nos han hecho daño, pues es allí donde creemos que es justo el proceder humano. Y por eso veamos, ¿verdad?, lo que nos dice la primera lectura. La primera lectura nos habla de Ezequiel que pues le habla al Señor, habla en nombre del Señor y dice si el malvado se convierte de los pecados cometidos y guarda mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. ¿Y cuáles son digamos los mandamientos, los preceptos del Señor? ¿Cuál es el derecho y la justicia del Señor? Precisamente es una de las cosas es de lo que nos habla el Evangelio. de cómo tenemos que amar a nuestros hermanos, cómo debemos perdonarlos y fíjese entonces que cuando escuchamos del Señor que hay que amar, que hay que reconciliarse con el hermano, que incluso si te pegan en una mejilla tú le presentas la otra, ¿qué podemos terminar diciendo? No es justo lo que el Señor dice. Y eso aparece en la lectura de hoy cuando el Señor habla ¿verdad? de las cosas que trae la reconciliación con el otro, pues entonces hay comentarios. ¿Y cuáles son los comentarios? no me parece el justo, no me parece el proceder de Dios. ¿Y por qué no nos parece? Humanamente no caemos a veces en el error de decir pero es que eso no se perdona o incluso yo perdono pero yo no olvido y ese perdonar entre comillas y no olvidar significa de que no lo olvido porque en algún momento yo me voy a desquitar ojo por ojo y diente por diente y eso es una ley humana que el Señor también denuncia. ¿Han oído decir ustedes que se dice ojo por ojo diente por diente? Yo en cambio les digo amense reconcíliense eso nos lo muestra el Señor en el Evangelio en la lectura en la palabra de Dios y por eso este tiempo de la corema es un tiempo para que precisamente segura ya pensemos nosotros ¿quiénes son nuestros adversarios? ¿quiénes son nuestros enemigos? veamos lo que dice el Señor sigue diciendo el Señor en la lectura dice porque el Señor no quiere la condenación mire lo que dice el Señor dice no se le tendrá en cuenta los delitos que cometió por la justicia que hizo es decir que hermanos aquel hermano que me ha ofendido me ha humillado me ha maltratado me ha hecho bullying lo que sea si lo perdono los errores que yo también tengo ¿verdad? es decir los errores que tiene aquel que ha sido ofendido por otro hermano dice la lectura serán perdonados ¿acaso no pensamos nosotros en que también tenemos defectos? en que también cometemos errores y no crees hermano y hermana que al perdonar al otro Dios me perdona a mí y si hay alguien que yo he ofendido no crees que el otro también ve también mi cambio mi conversión y ve como perdonar al otro para que el otro me perdone de las faltas dice entonces la lectura vamos a escuchar lo que dice la lectura dice no se tendrán cuenta los delitos que cometió por la justicia que hizo vivirá ¿acaso quiero yo la muerte del malvado oráculo del Señor y no que se convierta de su conducta y viva convertirse el Señor quiere eso para salvarnos dice la lectura si el justo se aparta de su justicia y comete maldad imitando las abominaciones del malvado ¿vivirá acaso? no se tendrá en cuenta la justicia que hizo por la iniquidad que perpetró y por el pecado que cometió morirá y entonces es donde viene la pregunta de la lectura no es justo el proceder del Señor no me parece acaso no hemos visto mire ese es un pecador le da mala vida a su esposa no le lleva de comer a sus hijos y mire el dinero en lo que lo gasta en cambio yo que me mato a pleno sol y me faltan los recursos para darle lo que merece mi familia esas cosas a veces se las reclamamos a Dios no es justo pero querido hermano Dios da pero si ve el derroche tarde o temprano Dios no lo quita ¿a qué lo pierde? de modo que pues no es cuestión aquí luego nos va a decir el evangelio ¿verdad? el evangelio nos muestra precisamente cómo son los fariseos los escribas ¿qué quiere el Señor? que no sean como ellos ¿cómo son? por el proceder de ellos hablan de justicia hablan de mandatos hablan de preceptos ¿los cumplen? no los cumplen de modo que ¿qué dice el Señor? sean mejores que ellos ya no se estén fijando en que lo hace no lo hace pero mira aquel como lo mira aquel lo que está haciendo mira aquel fariseo mira aquel hipócrita ya vio como me saludó y habla de mí a mis espaldas ¿qué dice el Señor? sean mejores que ellos ¿por qué nos dice eso? porque cuando nosotros caemos en el error de hablar de esa persona aunque esa persona me está haciendo daño querido hermano y hermana ese no es el proceder de Dios déjeselo a Dios pero nosotros no somos jueces de nadie y luego entonces nos dice el Señor en el evangelio dice han oído que se dijo a los antiguos no matarás y el que mate será procesado pero yo les digo todo el que esté peleado con su hermano será procesado el que esté peleado el que estén allí que no se hablan ese va a ser procesado y luego dice y si uno llama a su hermano imbécil tendrá que comparecer ante el Sanedrín ¿cómo nos tratamos cuando hay problemas? ¿de qué forma nos nos de qué forma discutimos? ¿de qué forma resolvemos las cosas? y no se resuelven al contrario quedan peor con malas palabras incluso con golpes con insultos entonces creemos con eso sentimos que entre comillas nos hemos desahogado pero le pregunto ¿el problema se ha resuelto? no el problema se complicó más por tanto no compliques más el problema no compliques más la situación hablando del otro si le vas a si vas a hablar del otro háblele pero a Dios Señor estás viendo lo que este hombre me está haciendo ayúdame y el Señor te ayudará por eso que el final por aquí nos decía ¿no? dice cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda ¿qué significa eso? vaya hable bien hable las cosas y alóguenlas y si usted ve que el otro se le está subiendo ¿verdad? la marea la temperatura pues entonces déjelo hasta ahí y dígale bueno hermano yo solamente quería pues aclararle las cosas yo no quiero problemas la humildad pero no la soberbia y luego dice dice procura arreglarte enseguida mientras vas todavía de camino no sea que te entregue al juez y el juez al aguacil y te metan en la cárcel dice mientras vas todavía de camino ¿cuál es el camino? la vida el camino de la vida ¿por qué hoy amanecí nuevamente con vida y salud? ah porque tengo que seguir resolviendo las cosas porque tengo que mejorarlas tengo que cambiarlas por eso es que Dios nos da cada día nos da cada instante por eso cuando de repente esa persona pasó por el frente mío por lo menos le saludo padre pero si me deja el saludo pues que se lo deje usted hizo lo que tenía que hacer y el señor ve bueno señor tú ves que lo intentaste lo intenté y eso tiene recompensa acaso que el señor eso no lo nota Dios nos ve a todos sobre todo que cuando nos ve pues ve nuestro sincero compromiso con el señor que la virgen nos ayude fíjense cuántos enemigos veía la virgencita al frente de ella cuando crucificaban a su hijo los odió los odia no los ama y por eso hoy nosotros le pedimos a ella amor para nosotros y le pedimos el amor para nuestros enemigos gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos amén oremos hermanos a Dios nuestro padre por la iglesia la iglesia que él ha fundado e instituido para que muchos alcancen la salvación pero que sea a través de nuestro testimonio del proceder justo y divino que debemos vivir roguemos al señor te lo pedimos señor pidamos al señor por quienes nos persiguen pon ese nombre y ese apellido sobre ese altar de Dios que el señor ablande su corazón y lo conduzca a la misericordia a la reconciliación con Dios y con nosotros los hermanos roguemos al señor te lo pedimos señor pidamos a Dios por quienes son cómplices de enemistades para que haya conciencia en ellos y puedan ayudar a otros al diálogo roguemos al señor te lo pedimos señor recibe padre bueno y misericordioso nuestras súplicas tú que vives y reinas por los siglos de los siglos señor danos sacerdotes santos señor danos familias santas señor danos niños y jóvenes santos señor aumenta mi fe señor danos la paz señor bendice a Venezuela bendice al mundo entero amén junto a este altar vamos a ofrecer ese pan y ese vino te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre señor bendito sea señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre señor bendito sea señor el vino tú nos lo diste fruto de la vida y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre señor oren queridos hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te rogamos señor que nos dispongas debidamente para ofrecer este sacrificio con el cual celebramos el inicio de este misterio venerable por Jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno por cristo señor nuestro porque él consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal con un ayuno de cuarenta días venciendo todas las tentaciones del demonio nos enseñó a dominar las seducciones del pecado para que celebrando con espíritu renovado el misterio pascual podamos llegar un día a la pascua eterna por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor oh sana en el cielo santo eres en verdad señor que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tomado hijo jesucristo en que nosotros también somos hijos tuyos aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti nos amaste hasta el extremo tu hijo que es el único justo se entregó a sí mismo a la muerte aceptando ser clavado en la cruz por nosotros pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza él mismo quiso celebrar la pascua con sus discípulos mientras comía con ellos tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío dios mío yo te adoro bendito y alabado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de cristo santificanos sangre de cristo protégenos sangre de cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues al hacer el memorial de tu hijo jesucristo nuestra pasca y nuestra paz verdadera celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos dios fiel y misericordioso la víctima que reconcilia a todos los hombres contigo mira bondadosamente padre misericordioso a quienes unes a ti por el sacrificio de tu hijo y concédeles por la fuerza del espíritu santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz formen en cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro papa francisco con nuestro obispo mario moronta juan alberto su obispo auxiliar con todos los demás obispos ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti santos entre los santos del cielo con santa maría la virgen madre de dios con san jose su esposo con los apóstoles y con todos los santos y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia entonces liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de cristo el señor esté con todos ustedes dense fraternalmente un saludo de paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz miren todos aquí está jesucristo el cordero de dios el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del señor señor no soy digno de que entese mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de cristo custodia y guarda nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el señor dichosos los que lo buscan te invito querido hermano hermana a que repitas esta oración de comunión espiritual señor jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida por la familia el trabajo la salud lo que hoy somos y tenemos damos gracias a Dios por esta santa misa en silencio demos gracias 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 Gracias. Y decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Le cantamos a nuestra madre. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, Esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Alimentados con este pan del cielo, que nutre la fe, aumenta la esperanza y fortalece la caridad. Te pedimos, Señor, que aprendamos a sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero. Y a vivir de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Te rogamos, Señor, que descienda sobre el pueblo tu bendición abundante, para que lo anime la esperanza en la tribulación, lo sostenga la fortaleza en la tentación y alcance la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Alegres, porque el Señor nos llena de gozo, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te bendiga.